El circo más importante del mundo viene a Montevideo por primera vez. El año pasado estuvo en nuestro país para la ciudad de Canelones y se anunció que estará varios días, del 31 de agosto al 10 de septiembre con un espectáculo que además se alinea perfecto con las prioridades culturales y artísticas de la Intendencia de Montevideo porque dignifica a la mujer. Este espectáculo se llama Amaluna. En este caso el elenco está conformado por 48 artistas, claramente son los más talentosos que tenemos, que provienen de 21 países del mundo. Es el único show que cuenta con participantes casi todos mujeres y cuenta también con la mejor banda conformada únicamente por mujeres. En Amaluna van a poder ver actos acrobáticos de nivel de los Juegos Olímpicos, elementos que nunca antes han sido vistos y también van a ver por primera vez un acto con barras asimétricas. Vamos a viajar con nuestra carpa tan conocida, amarilla y azul, donde podemos alojar a 2.500 personas, así que no les dé vergüenza, inviten a la abuelita, a los vecinos, a todos. Y sume aproximadamente entre 5 y 8 días armar la tienda y entre 3 y 5 días volver a desarmar. Amaluna es un espectáculo que los va a transportar a un mundo mágico. Amaluna es un espectáculo para toda familia, que realmente es muy emocionante, es misterioso, es aventurero y creo que va a ser muy emocionante para toda la familia. Es un espectáculo donde la mujer tiene tanta preeminencia y después, bueno, la verdad que para nosotros como ciudad es una alegría. La vez pasada le tocó a Canelones, hoy le toca a la ciudad más linda del mundo. Va a ser un espectáculo increíble, que bueno, es bueno alimentar el alma, alimentar los sentidos y que al ser lo que se habla ahí, no es de esa posibilidad. Porque eso aparte ayuda al humor, ayuda a la convivencia, que creo que tanto necesitamos, ¿no? Aprender a convivir en respeto y cuando uno disfruta, se posiciona en otra forma, en la convivencia y en el respeto de uno.